Muchas gracias compañeros en estudio, Televidentes Diables como habla Televisión Digital. Efectivamente nos acompaña en este momento la directora de la Cámara de Comercio Industrias de TEL. Estamos hablando de la licenciada Garaciela Zúñiga. Hay algo preocupante que está ocurriendo aquí en la ciudad de TEL, dos puntos importantes. Es una zona turística, pero de igual manera en este momento se está llevando a cabo lo que es la Feria Patronal. Un evento que obviamente concentra mucho turista, pero lamentablemente no hay respuesta todavía ante los cortes de energía eléctrica que se viven también en esta zona. Muy buenos días, así es Zuli. Todavía no tenemos una respuesta concreta, verdad, para lo que es las programaciones de cortes de energía. Los fines de semana más que todo que son los días que más recibimos turistas. TEL, como todos saben, es una ciudad turística, más estamos en vísperas de la feria y nos afectan, verdad, estos cortes programados en fines de semana. De hecho, precisamente usted nos informaba que hay uno programado para el día domingo, donde también ya hay actividades, ¿cierto? Así es, hay un corte ya programado para el domingo en plena feria, ¿verdad? Y nosotros solicitamos, ¿verdad?, que hagan estos cortes en día de semana y no tenemos respuestas. ¿Qué es lo que les han mencionado a ustedes? ¿Cuál es la causa de esto? Ya la sobrecarga del cableado, ¿están malos los transformadores? ¿Qué es lo que les han mencionado y por qué no se les da solución, Graciela? La única respuesta que nos dan es que no se dan avasos para el mantenimiento de las áreas. Es la única respuesta que recibimos y definitivamente no se pueden cambiar los días de corte. Para ellos no es negociable cambiar esos días. Y nosotros somos afectados al 100%, incluso, ¿verdad?, solicitamos que puedan solucionar esta situación para nuestra ciudad y los turistas que nos visitan. Lo que usted menciona, la afectación que se tiene, tomando en cuenta que muchos negocios no tienen una planta para poder sostener precisamente todo lo que es la energía de hoteles, restaurantes y demás. Así es, la mayoría de los restaurantes son microempresarios, emprendedores, que no tienen un servicio de energía para cubrir lo que son los servicios para esas fechas. Así es, bueno, muchísimas gracias. Escuchar a usted, a la directora de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela, ante esta preocupación, fin de semana que les espera a los teleños, a los turistas, es que habrá cortes del fluido eléctrico. Imagínese usted, una ciudad turística, la número uno, por decirlo así, y lamentablemente también está teniendo estos graves problemas. Imagínese a mi compañero Óscar, el bolita perdón, con ustedes al estudio. Gracias.